La noche del sábado, en un bar de Bilbao, estando con amigas y amigos en un ambiente no político, sufrí una agresión física directa. Sin mediar palabra, debate o contacto alguno con mi agresor. Concretamente, una persona que estaba allí, en un grupo de cuatro, se dirigió a mí para preguntarme, literalmente, si era yo la persona famosa que creían que era. De manera casi instantánea, otra de ellas me propinó un cabezazo en la cara. En la zona derecha de mi cara. Yo, aturdido, me alejé de ellas e, inmediatamente después, supe, por comentarios explícitos de estas personas, que la agresión tenía que ver con mis ideas políticas y con mi condición de portavoz del Carrequín Podemos. El agresor, por la información fidedigna de que disponemos, se mueve en la órbita de ATA. Esta agresión forma parte de la inercia intolerable de un pasado intolerable, que todas y todos queremos dejar atrás. Es inercia de un pasado que, precisamente porque queremos dejarlo atrás, debemos poner en su sitio. Yo no tengo ningún atisbo de récord. Es un golpe y una situación dolorosa. Pero, como veis, estoy muy entero.